Hola chicos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer un amuleto a través de un ritual para atraer el dinero. Para realizar este ritual vamos a necesitar los siguientes elementos. Azúcar blanca, una cinta roja, un vaso de cristal grande y uno un poco más pequeño. En este caso también necesitaremos tres piritas. En primer lugar añadiremos el azúcar blanco dentro del vaso grande de cristal. A continuación introduciremos el vaso pequeño dentro con el azúcar. Todo seguido pondremos las tres piritas que tenemos dentro del vaso pequeño. Y por último ataremos la cinta de color rojo al vaso de cristal. Una vez tengamos el amuleto acabado, lo tendremos que colocar en la parte izquierda de la puerta de salida de tu hogar. Esto hará que tu abundancia crezca día a día y tus problemas económicos desaparezcan. Y esta es una manera rápida y sencilla de atraer el dinero a tu hogar. Si os gusta este tipo de vídeos dejárnoslo en los comentarios. Esperamos que os haya sido de utilidad y amplíe un poco más vuestro conocimiento. Si os ha gustado, darnos un like. Y si tenéis interés en algún mineral en especial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, minerals-channel. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!